Bienvenidos a otro episodio de CMQ Televisión, nos encontramos todavía en la feria del libro de Guadalajara, la fiesta de las letras más grande de nuestro país y en la segunda jornada de actividades del Colegio Mexiquense, se llevó a cabo la presentación del libro de la doctora Anideli Rodríguez Brito, titulado Las Relaciones Sociales en la Ciudad de México, los nexos entre el capital social y plataformas de comunicación en red desde los métodos mixtos. Hoy les vamos a presentar un breve resumen de esta presentación y vamos a escucharlo. Y lo que el libro demuestra, y eso me parece muy importante, es que esa incapacidad de llevar el capital social más adelante de esas relaciones familiares está muy mediado por el ingreso y por la escolaridad. Aunque los datos, digamos, también de los tratos altos no son de presumir porque no es que sean tampoco muy comunitarios o muy participativos o confíen demasiado. Solo a un nivel muy discreto hay diferencias. En realidad es una sociedad poco volcada hacia lo cívico, hacia lo comunitario, poco confiada en los demás. Yo recuerdo un dato que cuando hice la investigación sobre Canisco me llamó mucho la atención porque demuestra claramente nuestras limitaciones en términos de confianza. Cuando se investiga en otros países, por ejemplo en el Reino Unido, la pregunta natural es ¿confía en los vecinos, en las personas que le rodean a pesar de que no los conozcan? Hay una pregunta así. Y la gente dice sí, justo porque no los conozco no tengo ninguna razón para desconfiar. Y en México es al revés. Necesitamos primero conocerlos, ser muy cercano para entonces sí poder confiar. Y es la lógica inversa, ¿no? Porque justo la confianza es esa expectativa que nos abre a los demás, que nos vincula con los otros y que en México está fallando fuertemente, ¿no? Como ya lo demuestra por los indicadores de baja confianza en las instituciones o en la interacción con nuestros extranjeros. Entonces, no quiero abusar de la palabra, ahorita podría comentar más, pero yo creo que es un libro que debe leerse porque ahí hay un reto importante que queda perfectamente diagnosticado en términos de que hay un, lo dice ahí el final, el tejido social de la Ciudad de México está erosionado, ¿no? Solo es capaz de generar unas dinámicas de apoyo a nivel familiar o de pequeña comunidad o de pequeño barrio, pero es incapaz de volverse un pegamento que conecte a estas redes más primarias con dinámicas mucho más societales o metropolitanas, ¿no? Entonces, eso pues es una nota, una conclusión fuerte del libro, es una nota de preocupación y pues ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? En términos de más investigación y también de entender cómo desde la política pública se podría revertir esa clase de déficit, ¿no? Bueno, ese es mi comentario inicial. Bueno, pues muchísimas gracias el comentario del doctor Ramírez Plasencia. Seguramente podemos conversar unos notos más con algunas preguntas, algunos comentarios adicionales. Ahora le cederé un segundo de la palabra a la doctora Nidely Rodríguez Grito. Ante todo me gustaría pues agradecer a mis colegas, el doctor Plasencia y el doctor Lobato por acompañarme en esta presentación, también a las personas que nos acompañan y pues comentarles un poquito la motivación del libro. Efectivamente, el capital social es una categoría en las ciencias sociales que en la medida que ha ido evolucionando pues ha sido bastante criticada en tanto en la medida que el concepto ha ido evolucionando pues se le han atribuido un gran número de indicadores en la concepción y en la medición del capital social y entonces pues muchos autores dicen que es una pseudo categoría, o sea que realmente pues cada vez le exigimos más y le pedimos más al capital social y pues ahí se forma toda una discusión teórica bastante interesante. En lo particular me gustó mucho acercarme a esta categoría porque creo que en contextos como el mexicano, aunque hice el estudio solamente para Ciudad de México, creo que en contextos en países como México pues es una categoría que nos ayuda a entender mucho cómo funcionamos como sociedad, cómo nos relacionamos tanto a nivel personal como a nivel comunitario como a nivel social y nos da muchas luces de por qué reaccionamos como reaccionamos como sociedad, por qué nos acercamos o no a determinadas instituciones, por qué reaccionamos de algún modo cuando vemos a alguien necesitado de ayuda en el espacio público, o sea, ahí pues nos da muchos, es un gran medidor para entender cómo reaccionamos, cómo nos relacionamos y en este sentido pues decidí ver si efectivamente las tecnologías de la información y la comunicación estaban potenciando o no esas relaciones sociales y en qué medida aumentaban el capital social, lo dejaban igual o realmente, o sea, ver cómo era esa relación y cómo se comportaba y además de eso pues quise poder analizarlo tomando en consideración los diferentes niveles socioeconómicos y también el sexo, o sea, si influía entre hombres y mujeres, si estas dotaciones de capital social cambiaban entre diferentes estratos socioeconómicos y pues así construí un poco el modelo analítico. Otra cuestión también que me gustó mucho fue el tema de la metodología, o sea, traté de detallar muy bien esta metodología mixta donde combino métodos cuantitativos a partir de variables observadas en la encuesta de bienestar autorreportado que eran muy buenos indicadores para, aunque no fue medido, aunque la encuesta de bienestar autorreportado no mide capital social, pero sí nos daba indicadores muy interesantes, variables proxy, como le llamamos, para medir capital social, pero me daba cuenta que habían ahí dimensiones importantes que no estaban capturadas en esa encuesta, entonces lo combiné con un conjunto de entrevistas en profundidad para captar también los significados que las personas daban y pues algo bastante detallado en el texto es ese capítulo metodológico justamente porque normalmente suelo dar clases de metodología de la investigación y la verdad me gusta mucho la metodología y también pensé mucho en mis estudiantes, entonces pues esa es vocación también que tenemos todos por la cuestión de la enseñanza y entonces creo que una cuestión resaltable del libro es el capítulo metodológico que es muy detallado, es como un intento de tener un diálogo con mis estudiantes de paso a paso, a veces nos enfrentamos a las investigaciones y no sabemos cómo realizarlas y entonces un poco traté de detallar al máximo el capítulo metodológico para que, pues esa vocación pedagógica me salió por ahí, para tratar de que comprendieran cómo lo hice y tuvieran ese acercamiento también a cada uno de los pasos de la investigación. Esta investigación yo la realicé, fue mi tesis doctoral, entonces la terminé en el año 2018, sin embargo para la publicación del libro estuve haciendo revisión de los datos y actualizándolos. Igual me preguntaba, bueno, si los datos siguen teniendo una vigencia para explicar cómo seguimos funcionando como sociedad, acabamos de pasar la pandemia y entonces en la pandemia también fue muy claro, o sea, cuando Andrés Manuel anunciaba las medidas de cierre, decía, bueno, la familia es la principal institución de seguridad social del país y pues yo me quedaba reflexionando mucho sobre esto porque y así un poco empiezo la introducción del libro porque efectivamente eso es importante, habla de valores importantes que existen en la sociedad mexicana y es importante que sigamos volcados en torno a la familia, pero también habla de dejar descansar una responsabilidad muy importante que tienen que asumir las instituciones sociales, el sistema de seguridad social, el sistema de salud público, que no puede descansar en la familia, ahora hay toda una discusión en torno a los cuidados, o sea, ya la discusión tiene años pero ahora se ha revitalizado bastante, entonces está bien que la familia esté ahí aportando efectos, pero hasta qué punto los cuidados deberían descansar en las familias, entonces a mí justamente esta situación de la COVID, de la pandemia, también me hacía reflexionar en estas cuestiones del capital social, o sea, los cuidados siguieron descansando en esos vínculos más cercanos en los familiares ante la ausencia de una institucionalidad fuerte, entonces creo que de alguna manera el libro, el texto ayuda a explicar, tiene una vigencia para explicar estos fenómenos más recientes justamente a partir de esa categoría de capital social. Recuerde que a través de nuestro canal de YouTube podrá seguir todas las actividades que realiza el Colegio Mexiquense en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023. Siga pendiente también de nuestra página en internet www.cmq.edu.mx y si le interesó este libro recuerde que también puede adquirirlo a través de nuestra librería virtual.